Un desafío nuevo y muy temprano, la verdad que en abril ya arrancar con un torneo internacional y bueno, va a poner la cabeza en este nuevo torneo. Un torneo internacional significa que hay que viajar, salir de Argentina y eso requiere muchos fondos. Sí, en este caso el torneo es en Brasilia, del 7 al 14 de abril, así que bueno, sí, como todos saben y es de público conocimiento, el patín es un deporte muy amateur y muy costoso y bueno, hay que recaudar los fondos para poder viajar, como siempre. ¿Son todos fondos propios? Sí, o sea, cada una se tiene que pagar su viaje, que eso incluye el alojamiento, el hotel, la comida, el traslado y sí, sale de nuestros bolsillos. Más o menos entre 2.500, 2.900 dólares. Y falta muy poco tiempo, chicas, estamos muy cerca de la fecha. Sí, en dos semanas, en dos semanas ya nos vamos. ¿Qué significa este campeonato para ustedes? Y para mí es reimportante, es reimportante porque es representar a Argentina y es mi sueño. ¿Cómo vienen los preparativos, los entrenamientos y todo lo que conlleva un evento como este? Bien, muy bien, estamos entrenando todos los días, preparación física, patín, la cabeza, con la psicóloga, nutricionista, todo. Hacemos dos coreografías, en el caso de Can Steffi y el mío, tenemos el style dance y el free dance, que se hacen en días separados. Y en el caso de ahora, tenés el programa corto y el programa largo, que también se hacen en días separados. Yo estaba esperando desde 2022, que fue la última vez que viajé internacionalmente, nada, estaba esperando que llegue otra oportunidad, lo deseaba tanto y nada, se dio. Me imagino que la familia también ocupa un rol importantísimo, ¿no?, en un evento como este. Sí, obvio, la familia y todo alrededor es no familia también, amigos, que nada, colaboran en todo lo que pueden, nos donan plata, prestan, que hay que devolver ahora que pagamos esto. Y nada, son todos muy importantes. Todo aquel que quiera colaborar, les vamos a dejar un alias, brasilia.patín.arg. Cualquier mínima colaboración es necesaria, porque no solo tenemos que costear el viaje, sino que tenemos que costear, aparte de eso, el viaje hasta Buenos Aires, porque nosotros somos del interior. Las mallas, que también llevan un costo, y bueno, también mantener los patines para que estén en óptimas condiciones para cuando viajamos.